Buenos días, señor gobernador Héctor Astudillo, estamos felices que estés con nosotros. El cantil del niño Rosario Castellano le brinda todo su amor y cariño. Gracias por acompañarnos a este regreso a clase. Es para mí un gran honor darle las gracias a nombre del alumnado de esta institución. Por la entrega del nuevo edificio con un costo superior al estimado. Para apoyar a esta comunidad de jóvenes de La Poza y de múltiples colonias de la zona. Señor gobernador, señor secretario de educación. El día de hoy, con la presencia de los maestros, alumnos y padres de familia, quiero darles nuevamente las gracias y vemos que su gobierno lo que promete, lo cumple.